No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud, identidad, más definida. Es sabadurar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir. Honrar la vida.